Esta historia inicia en Piojó, un municipio del Atlántico, donde conocí al médico del pueblo, Eusebio Nicolás Consuegra Calvo, un hombre dicharachero que a menudo hacía chistes y de una edad madura. Hasta ahí, todo iba normal. Hasta que lo vi caminar, el lado izquierdo de su cuerpo se veía paralizado y arrastraba su pierna. Pese a ello, conservaba su buen humor. Y no pude evitar preguntarle por su historia, pues me parecía estar escuchando ese adagio de mamá, los médicos también se enferman. Mi historia es un gran milagro de Jesús. Hace 12 años me dio una isquemia cerebral con una hemorragia cerebral. Permanecí seis meses en coma con una tracheotomía y una gastrotomía. Permanecí seis meses en silla de ruedas, pero por mis ganas de vivir, la misericordia de Dios, estoy vivo y aquí estoy trabajando en Piojó, en este pueblo hermoso, con amor, con dedicación, porque todo eso lo digo a Jesús. Sin Él no somos nada. Me contó de su vida antes del accidente que lo puso al borde de la muerte. El consumo de bebidas embriagantes y las farras de los fines de semana en la troja no podían faltar. Y fue precisamente esa vida llena de excesos la que por poco no permite que hoy nos esté echando el cuento. Totalmente cambié. Ya dejé mi vida de farra. Ahora le canto al Señor, canto mis alabanzas, bailo mis alabanzas. Estoy en lo que yo era, es que esta era mi vida, pero comprendí por lo que me pasó. Por eso cambié. Y no puedo volver a esa vida porque ahí sí me voy a morir. Y no puedo defraudar a Jesús porque yo soy un cipote milagro así vulgarmente. Así es sencillo. Esa vez estuvo cerca de la muerte. Tan cerca que afirmó que vio el túnel del que tanto hablan. Y también vio a un señor que no tenía rostro que lo invitaba a pasar. Fue el momento en el que cambió para siempre su vida. Y desde entonces el mensaje ha sido para sus pacientes. Es lo principal de mi vida que tengo es Jesús en mi corazón. Y eso me lo transmito a mis pacientes. Yo soy un ejemplo de vida. Yo estuve en aquella parte. Yo sé cómo también en la enfermedad. Y esa es mi gran ventaja. No soy prepotente. Esa es mi gran ventaja eso de los médicos. Que yo estuve del otro lado. Recibió una llamada donde le informaban de un accidente a pocos kilómetros del casco urbano. La ambulancia traía tres heridos. Y fue ahí cuando demostró que lo que había dicho era verdad. Con medio cuerpo paralizado logró atender a los tres heridos. Y entre broma y broma, mitigaba el dolor que estaban sintiendo en ese momento. ¿Qué edad tienes tú? Voy a llevar el calco. Voy a llevar el calco, miradlo. Pongáme la dos piernas, por favor. Así fue como conocí al médico Eusebio Nicolás Consuegra. Un médico que empezó a valorar su vida cuando estuvo a punto de perderla. Por eso su mensaje es para esas personas que no valoran sus vidas y de pronto están pensando en apagar su luz. La vida no solamente la quita Jesús, no nosotros. La vida es rica. Yo soy una persona de discapacidad ya que estoy trabajando. Tengo mi habilidad de lado izquierdo y le trabajo por amor, por amor a Jesús. Ese es mi gran propósito en mi tierra. Pero descubrimos que para este médico hay algo muy importante, aparte del amor por Jesús y el amor por sus pacientes. Es su junior del alma. Bueno, me dicen que es hincha de nacional. No, por favor. Hincha de junior, tu papá junior. El frente rojiblanco. Un saludo para la doctora Alma Solano, para la doctora Elsa, que aquí está un médico de Perren que empiojó, que no lo va a defraudar hoy. Y que iba a junior, que íbamos a ser por la décima estrella.